qué tal amigos yo soy gol spider otro vídeo para el canal estamos directamente en nuestro departamento frente al tablero al golpe al fleca vale recuerda que este vídeo lo tienes en el canal de cómo modificar a avenger y cómo estar pasando es decir cambiando la el carro base para ir cambiando y haciendo nuevos modelos del avenger pasar todas esas mejoras lo que estamos logrando es solicitar el vehículo que nosotros tenemos en el lugar del avenger y ahora lo vamos a dejar como vehículo personal vale en mi caso tengo una night shark directamente la cual está en la posición del avenger vale entonces una vez que ya seleccionamos vamos a dar listo para jugar igual nuestro amigo el que nos va a apoyar para iniciar el golpe vale una vez que ya se inició el golpe básicamente vamos a aparecer con el vehículo personal vuelvo repito este vehículo es el carro base el carro donante que estaba en el avenger vale una vez que ya identificamos y reconocimos que si es el vehículo que nosotros tenemos ubicado en nuestro avenger ya nuestro amigo puede abandonar puede salirse de la misión del golpe y prácticamente lo que vamos a conseguir es quedarnos con el vehículo personal ya en nuestras manos vale entonces esto es muy fácil muy sencillo recuerda aquí podemos intercambiar las veces que queramos ok una vez que nosotros ya hemos abandonado bueno nuestro amigo abandonó la actividad nos va a mandar a una sesión por invitación y si te das cuenta aquí tengo mi carro base el cual tenía en el lugar del avenger vale vamos a ingresar a directamente al garaje donde nosotros tenemos que el segundo carro donante el segundo base y si te das cuenta el garaje tiene que estar completamente lleno para que te deje sustituir intercambiar por el vehículo que ahora nosotros queremos mandar para el lugar del avenger vale entonces en el momento que nosotros ahora solicitemos el avenger ya no va a salir con los colores de la nightshark ahora va a aparecer con los colores y las mejoras directamente de nuestro arte así como tú lo ves ya tenemos nuestro avenger modeado directamente listo preparado para pasar a nuestro amigo las mejoras ok nuestro amigo ya está fuera de sus instalaciones ha sacado su avenger nosotros vamos a solicitar el avenger vuelvo repito solamente vamos a pasar las mejoras entonces por eso es muy importante que nuestro amigo cuente con el avenger ya sea de serie o modeado como lo tenga es lo mismo vale entonces acabo de solicitar el avenger y ahí lo tenemos vale entonces todas esas mejoras que tiene el avenger que te estoy mostrando las vamos a pasar al avenger de nuestro amigo entonces esto es muy fácil muy sencillo vamos a ingresar dentro de las instalaciones ya aquí dentro de instalaciones recuerda que ya he sacado el avenger nos vamos para el lugar del avenger justo donde nos aparece este cruce en el piso ahí es donde nosotros estaríamos marcando la actividad o la ubicación para bajar el avenger botón pausa y nos posicionamos en mapa y al mismo tiempo vamos a pulsar botón a botón x depende de tu plataforma y menú de interacción al mismo tiempo los dos botones vale entonces a menú de interacción x más de una interacción depende de tu plataforma y nos tiene que marcar la ubicación el destino ahí como puedes darte cuenta coincide con la actividad que ya tengo marcada en caso de que tú no tengas esa actividad marcada pues directamente lo puedes hacer marcándolo manualmente así como te lo mostré vale esto es muy fácil muy sencillo marcas la ubicación botón a o botón x y menú de interacción al mismo tiempo por varias varios segundos hasta que te aparezca la marquita vale entonces ahí ya lo marcamos ya nos vamos para el carmín ok una vez que ya tenemos todo listo y preparado vamos al carmín aquí donde están los carros de prueba vamos a llamar a simeón vamos a solicitar una actividad o la de hiera que te llega en automático vale entonces aquí vamos a esperar que nos llegue la actividad el mensajito tan pronto nos llegue le vamos a dar y o triángulo depende de tu plataforma vamos a darle entrar solo vamos a sacar el teléfono y vamos a dejar abierta la actividad tan pronto veas que ya va a entrar empiezas a espamear a a a o x para que nos cargue vale cuando nos aparezca el menú de la actividad cancelamos tan pronto ya nosotros veamos el fondo del circuito sacamos el teléfono aceptamos a a a botón pausa lo dejamos abierto y ahora nos vamos a tarjetas tiburón abrimos la página esperamos que cargue solamente le vamos a dar una vez hacia atrás y presionamos el botón de reversa es ahí ya no vamos a tocar nada la cinemática nos va a cargar nos va a llevar solito vale una vez que nos aparece el menú vamos a esperar 5 segundos y abandonamos nos salimos de la actividad vale entonces tan pronto ya nosotros nos podamos mover directamente en el carmí vamos a aparecer sin minimapa y lo que vamos a hacer es teletransportarnos directamente para nuestro club nocturno o nuestro taller de arena depende como tú lo prefieras y funciona de las dos maneras en ambos lugares vale entonces lo que voy a hacer aquí es teletransportarme apagando el control vale entonces seleccionamos una actividad a la más cercana y le damos iniciar apagamos el control o te puedes unir a alguien con puntería diferente vale entonces ya aquí depende como lo quieras hacer una vez que ya nos teletransportamos vamos a venir aquí fuera del club nocturno o de tu taller de arena recuerda funciona con ambos vamos a llamar al mecánico vamos a solicitar algún vehículo de algún garaje y vamos en este caso tengo la opresor voy a solicitar la opresor y esa misma opresor y la voy a tomar cuando me haga la entrega y vamos a acceder nuevamente en este caso que es el v2 de donde la solicite vale entonces seleccionamos ahí nos va a dar esos pantallazos vamos a darle y o triángulo vamos a aparecer cayendo y prácticamente aquí para adelante ya estamos bugeados ya estamos listos para llevar el avenger y pasarle todas esas mejoras que tiene el avenger a nuestro amigo vale entonces si te das cuenta el método de bugearte pues prácticamente es muy fácil muy sencillo nuestro amigo ya está dentro de sus instalaciones nuestro amigo debe de tener directamente su avenger fuera de instalaciones vale entonces es muy importante que nuestro amigo tenga afuera su su avenger de instalaciones y ya él nos espere listo ya estamos llegando hacia la ubicación recuerda en monte chilead te paras justo donde está tu avenger en instalaciones das botón pausa y vas a presionar los dos botones rápidamente que sería botón a o x y botón de menú interacción para que te aparezca el puntito en caso de que no tengas la actividad marcada ya una vez que ya organizamos todo y ya tenemos la puntita la señal vamos a empezar a descender a descender muy suavemente ahí como puedes darte cuenta tenemos marcado justo en el punto donde nosotros marcamos donde está la actividad es lo mismo ahí empezamos a bajar a bajar a bajar y así de fácil hemos bajado el avenger directamente en las instalaciones vale entonces aquí esta es la parte de nuestro amigo cuando nos está pasando el avenger se va a vehículos de gran tamaño acceso a cabina y le va a dejar en todos vale entonces yo tenía en todos y lo modificó y lo vuelvo a ver aquí está la cámara de nuestro amigo el que va a recibir el avenger ahí te muestro cómo estamos cayendo y ya tiene el avenger en instalaciones bueno una vez que ya nuestro amigo nos dio acceso a todos nosotros nos subimos al avenger y vamos a esperar que nos aparezca darle flechita derecha vamos a dar flechita derecha reparamos vamos a cambiar el blindaje quitamos y ponemos nuevamente al 100% salir del vehículo y vamos a cambiar el estilo a cambiar el tipo de ropa o añadir algún accesorio simplemente para forzar un guardado vale entonces después de aquí ya nosotros logramos quedarnos con todas las mejoras del avenger vale entonces si te das cuenta hemos finalizado hemos colocado la última parte en este caso que era la avenger para sencillamente conformar y completar todo el set de instalaciones que nos faltaba para nuestras instalaciones vale entonces ahí tenemos el avenger ahora te voy a mostrar mi set que ya quedaría completo ahí tenemos el cherno recuerda que para estos vehículos de instalaciones el video está en el canal para los vehículos pequeños los puedes modear masivo y muy fácil y ahí también tenemos el truster el antidisturbio los vehículos pequeños el canyali todos estos vehículos para que tú conformes tu set hagas tus creaciones directamente en el juego vale entonces ya sabes no olvides suscribirte darle a la campanita dejarme un like un buen comentario yo soy golspider de la plataforma xbox1 nos vemos en el siguiente video un saludo adiós